Y que muchos tal vez tuvieron sus reservas en ese momento, pero que sin lugar a dudas es imposible separar a unos hermanos. Venezuela y Colombia, una sola bandera se podría decir, una con estrellas, otra sin ellas. Bolívar decía que iba a Colombia a fortalecerse, a fortalecerse, porque Colombia era una especie de refugio para él. Y vemos en este momento cómo llega el presidente Juan Manuel Santos, un hombre que además lo dijo cuando se enteró de la noticia del presidente Chávez. Más allá de las diferencias que pudimos tener, Hugo Chávez y yo aprendimos a respetarnos y aprendimos a llevar una relación de respeto entre dos países que no se pueden separar y que no se podrán separar nunca. Tanto así que una colombiana fue secretaria general de UNASUR. Hablando de ese compás que abría Hugo Chávez al diálogo, al respeto, a la integración real. Bueno, se rompe el protocolo nuevamente y esto es una marejada de emociones. La gente grita porque se rompe el protocolo, porque Hugo Chávez parece haber heredado también a estos líderes eso. Rompan el protocolo, acérquense a la gente, toquen a la gente, huelan al pueblo, abracen al pueblo. Y es lo que estamos viendo hoy acá en la Academia Militar. Así es, vemos ahí al presidente de Colombia saludando al pueblo venezolano y tú lo decías. Esas diferencias que hoy, digamos, están olvidadas también es muestra del gran hombre que es el presidente Hugo Chávez, que además de ser presidente también fue un hermano, fue un amigo, fue un padre para muchos venezolanos. Ahí está Juan Manuel Santos saludando y pues respaldando también, apoyando a todo este pueblo, toda esta marea de amor que se ha volcado para acá, para la Academia Militar y en cada rincón de nuestro país en este importante episodio. Tú lo decías, quizás unas diferencias políticas que en algún momento se vieron plasmadas, pero hay algo que es inevitable y hay algo que no se puede ocultar, que es aún frente a esas diferencias políticas, cada uno de los que están el día de hoy aquí, representaciones de las delegaciones del mundo entero, pues han sabido valorar lo que significa el presidente Hugo Chávez, un gran hombre que muy lejos de esas diferencias políticas de algún momento específico que fueron, digamos, este, controversial en la historia de estos 14 años, respetan la figura del presidente Hugo Chávez, un presidente que sin duda ha estado volcado a esa gente que simplemente grita en este momento unidad, 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 tal como lo decía el presidente Chávez y tal como se evidenciará de ahora en adelante, una unidad no solamente en nuestro país que ya se ha venido fortaleciendo y se ha venido abrazando, sino una unidad en todos los países, nuestra hermana República de Colombia, que ahí está una expresión y una imagen que quedará grabada también en la memoria de todos nosotros, el presidente de Colombia, ¿cuándo imaginaríamos que un presidente de Colombia saludara de esta manera al pueblo venezolano con un abrazo, con un estrechón fuerte de manos, acompañando también al canciller Elías Agua en este día tan importante? Es emotivo, es histórico, es algo sin precedente alguno, romper protocolo tal como lo sabía hacer muy bien nuestro presidente Hugo Chávez, romper el protocolo para acercarse más al pueblo, para demostrar de qué estaba hecho el presidente y de qué está hecho el presidente Hugo Chávez. Verónica, yo recuerdo aquella tarde cuando el presidente Hugo Chávez decía, con una lágrima en el corazón, debo decirlo, rompemos relaciones con Colombia. Estaba Diego Armando Maradona en el Palacio de Miraflores, y hoy vemos cómo todo eso se hace pequeño ante la grandeza de un pensamiento político distinto, renovador, además de un cariño que no se puede ocultar, de un sentimiento de hermandad que no se puede romper, usted puede pelear con su hermano, pero sigue siendo su hermano. Y era lo que decía el presidente Chávez, y ver a Santos aquí a mí me emociona mucho en particular, porque además yo tuve que ir a la frontera a reportar cómo nuestro pueblo se veía triste, afectado, porque es la frontera, además una de las fronteras más vivas de América Latina. Con más intercambio, con más relación, la gente vive en Colombia y trabaja en Venezuela, o al revés, vive en Venezuela y trabaja en Colombia, o están casados con una venezolana o con un colombiano y tienen hijos en común, y esas son las cosas que se rescataron, que se rescataron y que hoy están acá. Y por eso tal vez nos emociona tanto ver a Juan Manuel Santos, y además verlo acercarse al pueblo venezolano. Más de 4 millones de colombianos extraoficialmente viven en Venezuela, extraoficialmente, pero además de ese juego, ese éxodo permanente de gente que va y viene, y también hay que decirlo, de mucha gente que ha conseguido en nuestro territorio un refugio de paz ante un conflicto armado que tiene más de 50 años, uno de los más largos de la historia del mundo, y son acá en Venezuela recibidos con los brazos abiertos como hermanos. Somos definitivamente hermanos. Adán Chávez, Verónica, amigos de Venezolana Televisión, familiares del presidente de la República, hubo Chávez que siguen llegando hasta acá, todos con un inocultable rostro de dolor en este momento. Pero la esperanza renació ayer, cuando Boris Castellano, nuestro amigo, compañero de labores, entrevistaba a Nicolás Mauro y le decía, Hugo Chávez va a estar, va a estar mucho tiempo porque lo vamos a mantener para que la gente pueda ir, lo pueda ver, lo pueda tocar en la medida en la que eso se permita. Y yo decía, se va a convertir en un faro para Caracas. El embajador del reino de Arabia Saudita se hace presente acá. Otro ejemplo, Verón, otro ejemplo. Arabia Saudita y Venezuela, antagónicos totalmente en sus posturas, por ejemplo, en la OPEP. En Viena se han dado unos debates impresionantes, buenísimos, entre los representantes del gobierno de Arabia Saudita, que por intereses económicos, por sus relaciones cercanas con Estados Unidos, han tratado de impulsar y de hecho han incrementado la producción petrolera en el mundo. Y el gobierno venezolano que dice, no podemos incrementar la producción de petróleo. Un juego simple de economía, aumenta la oferta, baja la demanda, baja el precio. No vamos a poder construir viviendas, no vamos a poder construir hospitales. No vamos a poder apoyar a la gente como la estamos apoyando. El presidente de Chile, me dicen, va a ser acto de presencia, Rafael, perdón, al señor Piñera. Y, bueno, otro ejemplo, otro ejemplo de la diversidad, que te voy a dejar a ti que lo comentes. Sí, un ejemplo de diversidad y de unión que ya lo veníamos describiendo. Yo quisiera también rescatar las palabras de otra compañera, hermana de lucha también, Leina Sanguino. El día de ayer cuando nos enterábamos, como tú lo decías, por el compañero Boris Castellano, diciendo al vicepresidente ejecutivo Nicolás Maduro que el presidente estar ahí, no pude evitar emocionarme y Leina me comentaba, es una caricia que se le da al pueblo en medio de tanto dolor simbólico que existe. Es una caricia a este sentimiento, es una caricia porque ahí estará, ya Chávez está inmortalizado, ahí estará eternamente y para mí, en lo personal, es algo muy conmovedor porque yo sé que dentro de 10 años podré llevar a mis hijos y decirle, este es el hombre del que tú estás estudiando en los libros de historia de mi país. Este es el hombre que tanto te ha hablado, este es el hombre que logró la patria en nuestro país y eso es bonito, eso es sin duda lo mínimo que merecía el presidente Hugo Chávez, un reconocimiento de esta magnitud, quedar marcado eternamente, tal como lo dijo con esas mismas palabras el vicepresidente Nicolás Maduro, eternamente en la historia de nuestro país estará ahí. El presidente Chávez para verlo, para visitarlo y como tú mismo dices, Jordán, para carlizarlo en la medida de lo posible. El presidente de Costa Rica también pues estará, está aquí acompañando ya a esta importante, la comitiva también de este importante país, así como otros países, así como otras representaciones, que da muestra infinita del respeto ante todo que existía entre los países hermanos. Un Chávez que también se ve entre varias de las personas que han transitado por acá, que no solamente tiene que ver con los países que conforman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestroamérica, una organización internacional que fue impulsada, sabemos, por el presidente Hugo Chávez, tampoco únicamente los países de la UNASUR, sino que ya se ha trascendido, ya se ha escapado de las manos de este territorio, ya se ha escapado de estas fronteras. Ya es algo que está en el aire, Jordán, es algo que nosotros que tenemos la dicha de estar aquí parados, llevando esta transmisión, podemos percibir en el ambiente, en la brisa que nos sopla a nosotros, que ahí también está el presidente Hugo Chávez acariciándonos con este gran abrazo en que nos envuelve, y así lo imaginamos también, imaginamos a Venezuela envuelta en un gran tricolor, y está el presidente envolviéndonos justamente de manera cálida. La representación de Trinidad y Tobago también aquí acercándose, saludando, por supuesto, al pueblo venezolano, un orgullo indescriptible que, repetimos, no hay palabras para poder describir, ya México se está acercando también para hacer, por supuesto, el reconocimiento a, como lo han dicho, repetimos, el segundo padre de la patria, el segundo padre libertador de Venezuela, y me atrevo a decir que de América Latina Hugo Chávez Frías. Un sentimiento popular, ¿no?, porque la gente podría pensar que sí lo estamos haciendo, que sí estamos opinando, pero estamos también informando y traduciendo lo que nos dice la gente. De hecho, uno de los primeros gritos nacidos de este episodio histórico ha sido junto a Simón Chávez al panteón, ¿no? Y eso te habla de cómo la gente ve a Hugo Chávez como ideólogo político, como representante, creador de una idea distinta, y de la consolidación del chavismo como fuerza y como teoría y práctica de la política, de la política nueva que planteó el presidente Chávez. En este momento me dicen que el presidente Peña Nieto, pues ya está cercano a esta puerta que hoy se baña de historia, una puerta laburiada, una puerta por donde entran y salen nuestros hombres de armas, nuestras mujeres de armas también, nuestros cadetes, y pues que hoy está acá con el pueblo y viendo pasar a la más diversa representación política de la historia contemporánea de la que se ha tenido registro, me atrevería a decir. Esto por no tratarse de una cumbre extraordinaria, por no tratarse de un encuentro diplomático, simplemente por ser el más hermoso acto, y vemos al presidente mexicano recientemente electo, el más hermoso acto de amor, de cariño, de respeto de un pueblo y de muchos pueblos, porque estos hombres y estas mujeres están acá en representación de sus pueblos. Y yo les comentaba de cuántos países del mundo han decretado días de duelo nacional. Y les hablaba de días que van de 3 a 7 días, hasta 10 días, y que nos hablan del impacto de lo que hizo el presidente Hugo Chávez. Está acercándose el presidente iraní, el presidente persa, Mahmoud Amanideyad, un hombre cercano al presidente Chávez, un hombre que, sin lugar a dudas, pues marcó también un antes y un después, una relación totalmente nueva, una relación de la cual no se tenía referencia histórica en Venezuela, y que Hugo Chávez asumió con valentía, además. Convenios de cooperación con la República Islámica de Irán innumerables, que van desde el ensamblaje de vehículos, hasta la cooperación para la construcción de viviendas dignas para nuestra gente. Vemos en este momento al canciller Elías Agua conversando con Mahmoud Amanideyad, un hombre que representa una de las culturas más grandes del planeta, la cultura persa. Un hombre que ha sido marcado por los grandes medios internacionales como una figura negativa, pero que Hugo Chávez, de forma valiente, recibió como su hermano, y que Mahmoud Amanideyad recibió varias veces en Teherán, en la capital de la República Islámica de Irán, con los brazos abiertos. Un país que está luchando en este momento por conseguir energía limpia, porque Irán es un país de una extensión enorme, con una población enorme, que consume muchísima energía y es la única vía para conseguirlo. Claro, eso ustedes no lo van a escuchar tal vez en medio de las grandes corporaciones y ver esto, ver esto, no sé si pueden apreciar a través de nuestra cámara, la mirada del presidente Amanideyad. Las lágrimas en los ojos de uno de los hombres más fuertes de la geopolítica internacional. El hombre que se atrevió a decirle a Estados Unidos, nosotros vamos a trabajar por energía atómica limpia y segura para el bienestar de nuestro pueblo, a pesar de que ustedes nos señalen de querer hacer otra cosa, que no vale la pena ni siquiera mencionar. Ese hombre fuerte, ese hombre que representa a la cultura persa, a uno de los grandes imperios de la historia antigua, acaba de pasar ante nosotros, ante nuestras cámaras, saludando a Alías Agua, abrazando a Alías Agua como un hijo, con los ojos vidriosos, emocionados. ¿Qué puede decir eso o qué puede este reportero contarle? Que vaya más allá de ese testimonio, de lo que ese hombre fuerte de la política mundial acaba de transmitir al pasar por aquí prácticamente llorando. El impacto, como les decía, el legado, lo que significa su pensamiento político, lo que fue como hombre. Esas anécdotas que uno quisiera pasar horas y horas contando son las que ocasionan ese efecto. Ese efecto que tiene a esa gente allá afuera gritando todos somos Chávez. Todos somos Chávez, que es uno también de los nuevos gritos de guerra, de la revolución. Bueno, el hijo de América, Evo Morales, la reencarnación de Tupac Atari, de ese hombre que vino, de ese hombre que vino, hecho miles y millones. Hombres de lucha, hombres del antiplano. Una Bolivia que nació de la espada de Sucre, de la espada de Bolívar, y vemos también al expresidente Lugo. Saludando. Otro hombre que ha sido víctima de las patrañas, de las mentiras, de los medios de comunicación y de la derecha internacional. El presidente Evo Morales, el primero en llegar, luego de conocerse la noticia. Un hombre cercano a Hugo Chávez, amigo de Hugo Chávez. Un hombre que llevó a Hugo Chávez a los más altos de esa Bolivia, que tiene justamente como nombre el apellido de nuestro libertador. La hija predilecta de Bolívar, perdonen, Bolivia. El primer presidente de la República de Bolivia fue un venezolano, Antonio José de Sucre, quien era el hijo de Bolívar prácticamente. Su heredero político. El gran mariscal de Jacucho. Fue el primer presidente de Bolivia. Por eso Evo Morales está aquí en representación de su casta, de su sangre, de su pueblo, de su gente, de esa misma gente que señalaba en los mismos escenarios de siempre como productores de coca. Pero Evo Morales se los ha dicho. Además, con Hugo Chávez al lado. Nosotros producimos coca. Ustedes la conviertan en cocaína. La coca es nuestra cultura. Y logró hace poco el reconocimiento del mascado de la hoja de coca como parte de la cultura del pueblo boliviano. Esa es la lucha. Esa es la lucha que se está dando. Esa es la lucha que se materializa hoy acá en Caracas. en una Caracas que está vibrando.